Música Que maravilla, que maravilla por favor de playa de Latinoamérica Mónica, a que apetece irse a esa playa con esta música excelente Pero muchísimo, apetece ir y bailar esta música Claro, porque hoy, como lo prometido es deuda, tenemos a Desemmer Bueno, que nos viene a presentar su trabajo, su último trabajo Buenas tardes, bueno, buenos días Desemmer, bienvenido a tu casa Buenos días, es un placer enorme para mí estar aquí con ustedes Buenos días, el placer es para nosotros tener a una estrella como tú aquí La verdad es que hemos tenido una mañana a Dorian De lujo De lujo Y hoy, pues, de decir que ya no solo compositor, ¿no? Quisiéramos que hablaras un poquito de tu trayectoria profesional Bueno Antes de tu nuevo trabajo Sí, bueno, en realidad yo me he dedicado mucho tiempo a componer He compuesto con muchos amigos de mi país, de Cuba He compuesto también para grandes artistas de aquí de España Como Luz Casal Luz Casal, bueno Con Enrique Iglesias, para Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Thalía Bueno, en realidad ha sido una bonita carrera como compositor Y ahora me he dignado a empezar a cantar a veces muchas de estas canciones Con mi propia voz y canciones que he escrito precisamente para este último disco que estoy lanzando O mi primer disco que se llama Bueno, que lleva por nombre mi apellido Y realmente, bueno, en este disco comparto con muchos artistas cubanos a Dudo Escribo algunas canciones con ellos Y otras canciones como Cuando me enamoro o Lloro por ti Que he compuesto con Enrique Iglesias, que ya es un amigo Y realmente las he querido hacer con mi voz Creo que la gente lo ha acogido muy bien Lo ha acogido increíblemente Lo ha acogido porque además se llama como tu apellido Bueno, eso significa que hay calidad Porque también hay que resaltar que la música cubana O sea, vosotros, los cubanos Tenéis un ritmo increíble, ¿no? Tenéis además una manera de interpretar la música Que te hace poner los pelos de punta Y de hecho por eso has tenido tanto éxito Cuando los otros cantautores lo han cantado Bueno, hacemos canciones también románticas Pero una canción como esta Todo lo que quieres es bailar Que se ha visto aquí al principio del programa Que he compuesto con el man de vacilo Como le llaman a Jorge Villamizar Una canción con mucha soltura Con mucho baile Con mucho colorido Allá firmada en Playa Blanca En México, Cancún Y realmente Pero también me gusta escribir canciones románticas Como Cuando me enamoro O lloro por ti Bueno, eso era lo que quería decir Me gustaría que hablaras de los éxitos De las canciones que has compuesto Porque hay un montón Y todas han el éxito Lloro por ti Con Enrique Cuando me enamoro Con Enrique y Juan Luis Guerra No me digas que no También de Enrique Locos Enrique y Romeo Romero Y Romeo Santos de Aventura Que es la canción que está ahora Bueno, lleva tres semanas Número uno en la revista Billboard Allí en los Estados Unidos Y realmente es una canción Muy bonita Escrita Con un espíritu De mucha juventud Y cantada por dos voces Muy grandes En toda Latinoamérica Y en el mundo Voces hispanas de las grandes Como son Romeo Santos De Aventura Y Enrique Iglesias Y realmente Bueno, de verdad Me ha encantado Haber tenido Toda esta suerte De poder componer Ya sea para Enrique Para Lucas Para Lucas Al Para Talía Y Pero también me ha gustado mucho Cantar yo Muchas de estas canciones Y Aunque a veces Es para un público Que empieza a conocerte Da mucha alegría ¿No? Y sobre todo Bueno, en Cuba Todas estas canciones Se han empezado A escuchar mucho Ya interpretadas por mí Y Mucho público Verdaderamente Se ha sumado Al reconocimiento De este disco Y también En la ciudad de Miami En los Estados Unidos Donde he podido hacer Algunos conciertos En teatro inclusive Y ha sido muy bonito Verdaderamente Claro ¿Y cómo llevas ahora La vida de cantante? Porque ahora del anonimato Digamos como compositor Más en ti mismo Más inspirado Y ahora Te conocen Ya eres cara ¿No? Ya te colocan cara Sí, es así mismo En Cuba siempre me preguntaban Y en Miami Bueno, ¿y por qué a veces Los artistas no dicen Que las canciones son tuyas? Y yo a veces Yo respondo Que no es lo normal Los artistas cantan las canciones Y ya para nosotros Es un Es un paso de avance Es un paso de avance grandísimo Y romper con este anonimato Como tú decías Y salir ya Dar la cara Empezar a tener que cuidarte la voz Tener que ensayar Escoger A tus músicos Es ya algo nuevo Algo que realmente lleva Un esfuerzo Es una profesión De mucho trabajo Y mucha dedicación La verdad Yo quiero preguntarte algo Y es Como compositor Que Bueno, tus canciones Como hemos visto La ha cantado Enrique Iglesias Que tiene un estilo Muy particular de cantar Y yo me imagino Que cuando tú lo has escrito ¿Tú lo escribiste para ellos? ¿O tú tenías una idea concebida? ¿Y qué se siente un poco? Pues eso, ¿no? El ver que otra persona Lo cante a su estilo Y no quizás con el que tú Lo hayas plasmado en papel Bueno, en realidad Hay tantos tipos De experiencias diferentes En el caso de Talía Por ejemplo Que no la conocí Solo mandé dos canciones Que tuvieron la oportunidad De estar en su álbum Lunada En el caso de Luz Casal Que tampoco la conocí Tuve la oportunidad De que esa canción Que se llamó Sé Feliz Se llama Sé Feliz Fue su single De un disco Que hizo hace dos años Y para mí era muy importante Porque yo era un fan de ella Y de momento Enterarte que hay una canción tuya Que está cantando Luz Casal De verdad que Alimenta mucho el espíritu Y bueno Luego el caso de Enrique Ha sido Todavía Un reto más duro ¿No? Porque es escribir canciones Con él Y como siempre Enrique ha dicho Él escoge muy bien Su repertorio Y el público De verdad que agradece Mucho eso Entonces esas canciones Como Lloro por ti O Cuando me enamoro Son canciones que Si he tenido que trabajar Mucho más Porque él de verdad Que es muy exigente Incluso con las letras Con las frases Con las imágenes Que se escogen Para una canción Entonces verdaderamente Lo que sí Por ejemplo En el caso de Enrique Ha sido consecutivo Esta tarea De componer canciones Juntos Y creo que bueno Me lo he ganado Por tanto trabajo Es que el trabajo Siempre No Mónica Lo hablábamos En esta semana El trabajo siempre Genera calidad Cuando trabaja del corazón Como lo hacéis vosotros Los artistas Pues Encuentras de gira Si me encuentro De gira Es una gira Que va como en desarrollo Y ojalá que nunca Parara En este caso Estoy empezando Aquí En Madrid El día 5 En la sala Es en la calle Alburqueque Número 14 Metro Bilbao Un excéntrico además Y hay que decir Que si no Me mata tu productor Hay que decir Que las primeras entradas Se obsequiará un disco Entonces si pudieran llamar A Humo Producciones Es el 671-544-245 Llama rápido Para que os puedas ganar Un disco ¿Dónde está mi móvil? ¿Dónde está mi móvil? ¿Dónde está mi móvil? Concierto allí Cuando tocaba jazz Y ahora bueno Estoy mostrándole Algo bien distinto A la gente Pero tenemos un público Allí también Que nos sigue mucho En Guirona El día 11 Y el Reux El día 12 Y terminamos En esta ocasión En Ginebra El día 13 Vamos a estar allí Será el último concierto Y después ya nos vamos A La Habana Después a México ¿Y algún correo Donde podamos seguir todos? Porque como es mucha información ¿Algún correo tienes? ¿Alguna página web De la producción Donde podamos verlo? Bueno Está December Decemberbueno.com Y hay una página De Facebook También Se está dando Mucha promoción allí Y también En la página De Humo Production Que en este momento No tengo este dato Pero sí Yo sé que se está Promocionando muy bien Por Facebook Y por otros muchos sitios Claro que sí Ya sabéis Que si queréis seguir A Decemberbueno Podéis Para pedirnos los datos Podéis escribir A BuenosDias Arroba Iberoamericatv.tv Y nosotros Os damos la información ¿Continuarás Componiendo Además de Seguir cantando Tus propios Para ti mismo? Sí, bueno Ojalá que nunca Se termine Ojalá que siempre Dios me dé Esa oportunidad De poder seguir Cantando mis canciones Pero mi carrera Pero mi carrera como compositor Creo que También va a ser Va a ser larga Tengo muchas propuestas De Artistas conocidos Y también desconocidos Y bueno Las canciones Y la musa Eso nunca para Cuando la musa aparece Siempre uno abre el corazón Para escribir una buena canción Y mostrársela A los espectadores A los diletantes De la música ¿Y dónde sale esa musa? ¿Con qué te inspiras? A ver ¿Cómo se inspira bueno? Bueno A hacer buenos Buenas canciones Yo me inspiro Me he inspirado A través de los años En muchas cosas Pero bueno Ahora tengo dos niños Bellos Ah Eso es una gran inspiración Y motivación Sí Desde que tengo a mis niños Tengo mucho más deseo De componer De regalar canciones Y bueno Sobre todo también La amistad Las cosas que pasan Las cosas que nos pasan A nosotros los seres humanos Y todo tipo de vivencia Verdaderamente despierta A la musa Claro que sí Claro que sí Bueno pues estamos Sumamente de verdad Enhorabuena Por haberte tenido aquí Compartiendo con nosotros Y bueno Darte las gracias Y invitarte a que cuando Termines un poco La gira por España Vuelvas a pasar por aquí Y ahora vamos a dejar A todos los espectadores Con el video Del bueno Sí Este es el último video Esta canción Que se llama Bailando Y es una mezcla De música urbana Con parte de nuestras Raíces españolas Y todo tipo de raíces Que tenemos Nosotros los cubanos Creo que va a ser muy bonito Compartirlo con ustedes Y con todos los televidentes De este programa Muchísimas gracias Muchísimas gracias Adesemir Bueno Y ya sabes que esta es tu casa Siempre que quieras venir Las puertas estarán abiertas Muchas gracias Y agradecido Bueno y no olvidarse Seguirnos mañana En Buenos Días Iberoamérica Despedimos con el video De bueno Hasta mañana Mañana Mañana